Gloria, agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad. Amén. Conocen eso, Santo Espíritu llena mi vida, púsame las almas a salvar, alabanzas, 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 gloria al Cristo en Rey, alabanzas, 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 gloria al Rey. Ese es muy alto, ¿eh? Por poco no llego a ese. Muy bien. Hay otro que canta mucho allá, pero le cambié yo unas palabras porque no es bíblico. Ellos dicen, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. ¿Me ha movido ese? ¿Ese es bíblico, hermanos? ¿Dónde se va a ir? ¿Y por qué se va a ir? Eso no, no sucede, el Señor nunca nos deja. Nosotros dejamos a Él. Yo le cambié la letra y nosotros allá en nuestra iglesia, en nuestra iglesia ya nos cantamos, muévete Señor, muévete Señor, muévete Señor, muévete Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con emoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi seriento corazón. Ah, ¿me lo conocen? Ah, mire pues, ahora hay que cantarlo de buena letra, ¿eh? Ya aprendieron cómo hay que cantarlo, ¿no? Preciosos coros que hablan sobre el tópico que estamos enseñando en esta mañana. ¿Hay alguna pregunta en relación a la doctrina del Espíritu Santo? Antes de continuar, ¿alguna duda, alguna sugerencia, algo personal incluida? Sí, ¿hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Así es, hay una gran diferencia. La Biblia dice que somos bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se convierte a Jesucristo, Dios nos bautiza adentro de su familia, adentro de su cuerpo, por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que viene a vivir en nuestra alma. Entonces, en el momento de nuestra conversión, cuando tú escuchaste la gracia salvadora de Jesucristo, el plan de salvación de la Biblia y el Espíritu Santo de Dios te convenció a ti a recibir a Jesucristo y te convertiste al Señor, confiaste únicamente en Jesucristo para la salvación. Dios, por su gracia, como dice Efesios 2.89, porque no es por nuestras obras, nos salvó. Y en ese instante vino el Espíritu Santo a tomar residencia permanente en nuestra alma. Ese fue el momento que recibimos al Espíritu Santo en nuestra conversión. Por eso, yo no creo en la segunda bendición, como los carismáticos, ellos creen que uno es creyente cuando hace su profesión de fe en Jesucristo, pero no tiene el Espíritu Santo. Y uno tiene que bautizarse en el Espíritu Santo hablando en lenguas jeringosas, aunque ellos no lo llaman así. Yo lo llamo balbuceos infantiles, porque nadie sabe lo que ellos están diciendo. Y ellos creen que ahí viene la segunda bendición. Entonces, nosotros no creemos así, lo que conocemos, la buena doctrina de la Biblia en cuanto al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo viene en nuestra conversión, cuando recibimos la salvación. Pero, la lluvia del Espíritu Santo es lo que estamos predicando ahora. Es cuando vendemos la pata, cometemos pecado y es apagado el Espíritu Santo, es resistido el Espíritu Santo. Él ya no está activo, ese fuego se va apagando. Y tenemos nosotros, vamos a estudiar cómo mantenemos ese fuego dentro de unos momentitos bien encendido. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguien más en relación a la doctrina del Espíritu Santo? ¿Tengan otra pregunta? Muy bien. Entonces, sigamos adelante. Vamos a entender esta cosa. Doctor, por ejemplo, hay algunos que dicen que el Espíritu Santo está orando como obró en la iglesia primitiva. ¿Cómo usted podría, explicando, por ejemplo, que si el Espíritu sigue orando de la misma manera como, por ejemplo, los milagros, señales que dijeron los apóstoles por medio del Espíritu Santo, y ahora, en la actualidad, sigue ese tipo de line, señales? Gracias por la muy buena pregunta. Yo creo, hermanos, que Dios es un Dios de milagros. Siempre lo ha sido. Y Él hace sus milagros de acuerdo a su soberana voluntad. Pero, ¿dónde tenemos ahora el conocimiento pleno de la soberana voluntad de Dios? Aquí. Cuando vino lo perfecto. Acuérdese que en tiempos bíblicos no tenían todo el canon de la Sagrada Escritura como nosotros tenemos hoy en día. Y, efectivamente, hubieron épocas de milagros a través de hombres que demostraron que eran los enviados de Dios. Y hacían señales, prodigios y milagros, y la gente se convencía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Elías y Eliseo. Primero, en el tiempo de Moisés. Y luego, en el tiempo de Elías y Eliseo. Luego, en el tiempo apostólico del Nuevo Testamento. Y, obviamente, durante los tres años del ministerio público de Jesucristo, Jesucristo hizo los milagros. Es que, en ese entonces, aún en el Nuevo Testamento, no estaba completo la Biblia. Por lo tanto, cuando hablaban, para que la gente se diera cuenta que eran los representantes de Dios en la tierra, hacían prodigios, señales y milagros. Y la gente convencía y decían, bueno, entonces la palabra de ellos es la verdad. Hoy en día, amados hermanos, todo eso cambió. Como dicen corintios, cuando vino lo perfecto. Hoy en día, Dios no necesita hacer milagros a través de hombres. Solo necesitan escuchar esta palabra milagrosa de nuestro Dios. Entonces, ya tenemos lo perfecto. Lo hizo lo perfecto. Ya se ha cesado. Es como un ministerio particular a través del ser humano. Y es un tema difícil hoy en día de tratar. Porque hoy en día hay hombres quienes no califican, no cumplen los requisitos bíblicos y se autonombran apóstoles. Yo prediqué en una iglesia de San Salvador, en Sonsonat, una iglesia muy grande, hace como dos años. Y, o tres, hace como tres años prediqué. Y Dios sobró grandemente. Y el pastor, porque yo sé que ustedes no lo van a conocer, su nombre se llama Bill Belly, se llama él. Es un buen hombre. Yo amo a él, y alabo a Dios por él. Pero ya me estoy dando cuenta que desde que yo fui a predicar allá, ya últimamente, en este año, ya sale el pastor como apóstol Bill Belly. Y ese hombre, yo lo conozco muy bien, ese hombre no califica. Y no hay ningún otro hombre aquí en la tierra que califica como padre de la iglesia, agarrándose el título de un apóstol. Porque un requisito de un apóstol, de acuerdo a la Biblia, en más de una referencia, y acuérdese que ustedes son estudiantes de seminario, un principio de hermenéutica muy importante es pasajes paralelos. Y hay que comparar lo espiritual con lo espiritual, hay que usar versículos que van de acuerdo con nosotros. Y hay varios requisitos en la Biblia. Por ejemplo, uno, el más básico, es que tiene que haber aprendido lo que es Jesucristo. ¿Qué apóstol hoy en día que se autonombra un apóstol aprende lo que es Jesucristo? Ha visto físicamente a Jesucristo. Y algunos dicen, ¿ay, Pablo qué? Él no estuvo en los tres años del Ministerio Público de Jesucristo. Pero acuérdese que en el camino a Damasco él creó el Señor. Hasta se quedó ciego. Y luego el Señor lo llevó del puente, de su doctivo, lo llevó al desierto. Y ahí es donde él aprendió del Señor Jesucristo. O sea que aún el apóstol Pablo, en mi opinión, el mejor cristiano del Nuevo Testamento, era un legítimo apóstol. Hacía señales de apóstol, como dicen al final del libro de Marcos. ¿Se acuerdan cuando la culebra le picó a Pablo? Cuando iba en su viaje a Roma, para que lo decapitara, se le prendió una serpiente venenosa y no se murió. Y todos se quedaron maravillados. Todavía ejercía él el ministerio del apóstol. Y esa fue una señal, un milagro. Cualquier otro hombre se hubiera muerto. ¿Y qué coincidencia que los apóstoles hoy en día agarran lo que ellos quieren para ellos mismos y descartan otras cosas? Si son apóstoles, el listado está claro allá en Marcos capítulo 6, al final del capítulo, que señales le enseñarán a los apóstoles, tomarán cosas mortíferas y no se morirán. ¿Cuántas veces Cajluna o Benihien o cualquier otro prominente supuesto apóstol, sanador de la fe, agarra veneno y lo toma de frente a la gente y no se muere? ¿Cuántos de estos apóstoles literalmente, los apóstoles del Nuevo Testamento de Jesucristo, levantaban a los muertos? Ya no palpitaba el corazón, ya no había que quedar cerebral. Y Dios hacía el milagro a través de ellos y resultaba. ¿Cuántos hoy en día pueden traer un par de médicos y decir, ahí está un cadáver? Y lo levantan. Si en verdad, si en verdad fueran lo que ellos serían, ellos podrían ir a los hospitales y podrían levantar a los paralíticos, podrían ir a morgues y levantar a los muertos. Pero nunca les a estos supuestos apóstoles entrando a esos centros de salud o hospitales para hacer estos milagros. Por lo tanto, hermano, les voy a ser sincero, hay muchos chalatanes. Entonces, todo lo que nosotros debemos de hacer, lo debemos de juzgar de acuerdo a este libro. Todo, todo. Toda nuestra creencia y todo lo que tratamos de practicar debe tener su base en la Biblia. Por eso me gusta mucho un apodo que a mí me ha dado fundamentalista. Y como yo predico, allá en Estados Unidos, me llaman, y es una frase que dan a muchos evangelistas, You're a fire and brimstone creature. ¿Lo entendieron? A ver, ¿quién lo entendió? Levanten la mano. Eres un predicador de follo super. Y es que, van a darse cuenta, cuando yo predico el evangelio, hermano, me emociono mucho. No me aguanto. Entonces, pego, pego, grito, si la gente se asusta. Pego el púlpito, brinco y hago todo eso. Me emociono mucho en la palabra de mi hermano. Debemos, lo que hacemos, debemos de hacerlo con la pasión del Señor. No debemos de hacer nada medio cremente. Ustedes están preparándose aquí para ser predicadores. Y hay que inventar la palabra con entusiasmo. Como lo que dice en Antioquia, con voz en el cuello. Hay que cambiar el tono de voz. Hay que ascenderlo y bajarlo. Hay que hacerlo con emoción. Me encanta la frase, hay que predicar con carisma. Y eso viene del Efeito Santo, hermano. La palabra, carisma. Hasta en el diccionario. Leer la raíz de la palabra a un diccionario secular. Tiene que ver con eso. Entonces, desde nuestro espíritu, necesitamos nosotros enseñar y predicar la palabra de Dios con gran, con gran área. Mantenamos ese fuego y en el sentido. Bueno, sigamos adelante, hermano. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 5 y el versículo 35. El Evangelio de San Juan capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 35. ¿Si están conmigo? Dice, que está hablando de Juan el Bautista, el último profeta. Dice, que está hablando de Juan el Bautista, el último profeta, el último profeta, el último profeta, el último profeta. Acuérdense que Jesucristo dijo que nunca hubo uno como él, el más grande de todos los grupos. Y aquí, Jesucristo lo describe a él, que cuando él predicaba, él era una torcha que ardía, que alumbraba. Y la gente venía y se admiraba de la luz que él resplandecía cuando él predicaba la palabra de Dios. Bueno, así debe ser también nuestra vida. Cuando hablamos del Señor, lo debemos de hacer con gran pasión, con gran emoción, con gran entusiasmo, con gran carisma. Y las gentes se van a persuadir, hermano. Dios va a persuadir a esas personas a través de nosotros si tenemos bien encendido ese fuego del Espíritu Santo. Si estamos caminando con él, si estamos dejándole a él fluir a través de su gracia y su amor, a través de nuestras vidas para influenciar a otros. Solo nosotros, hermanos, somos los que tenemos el fuego. Y le vuelvo a recalcar empáticamente, el fuego arderá continuamente, no se apagará. Se está apagando ese fuego en ti, pues tiene que volver a encender ese fuego, tiene que volver a encender ese fuego para que sea un fuego fuerte, que brille a través de tu propia vida. Ese debe de ser nuestra meta, que no se apague el fuego, que no esté apagadito, calmadito, que siempre esté quemando fuertemente para el Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener ese fuego bien encendido? Volvemos otra vez a Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 8 al 10. Levítico 6, 8 al 10. Dice, habló a un Jehová a Moisés diciendo, manda a Raón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego viene consumido en el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Qué interesante, este último versículo nos hace ver el trabajo meticuloso, el trabajo dirigente, el trabajo ardo del sacerdote y el Levítico, tratando de mantener limpio el altar. Ahora, si el altar no está limpio, amados hermanos, ¿sabe qué? No se va a quemar bien el fuego, el fuego va a estar bajando, hasta se puede apagar. ¿Cuántos aquí han cocinado, o por lo menos han comido comida cocinada a base de leña? Levánta la mano, por favor. Sabemos que delicioso es esa comida, ¿verdad? Uff, que le dé un su saborcito ahumado, ¿verdad? ¿Quién no ha comido borrego a la baratoa? Yo creo que nadie sabe qué es comer carne si no ha probado a la baratoa, ¿verdad? Y ya sabemos cómo es eso, ¿no? Que los sepultan en la tierra, le ponen ahí las hojas de plátano, ¿verdad? Ponen ahí el fuego y luego eso y luego lo entierran literalmente, le ponen otra vez la tierra encima. ¿Te has visto cómo hacen eso? No, hombre, yo no sabía qué era la carne, es la que comí yo esa la primera vez. Y ahí en Chiapas fue el lugar, el primer lugar donde yo comí de eso. ¡Hombre, qué delicioso! Cuando sacaron esa carne, se caía así los huesos de la carne. Y yo agarraba las tortillas así, le metía la carne y luego le echaba la salsa. Yo creía que estaba en la recepción de la cosa del conero que hicieron eso. Y no, hombre, esa carne, se derretía esa carne en la boca. Pero ustedes que han cocinado la comida usando la leña, se sabe, es obvio, que para que esa estufa de leña funcione bien, antes de volver a poner el carbón o la leña ahí, primero tienen que hidratar. Tienen que hidratar. Porque si está todo, todo eso, las cenizas, lleno ahí, no va a funcionar que la estufa de leña. Es obvio eso. ¿Y sabe quién? Es lo mismo de lo que el Señor que está diciendo aquí, amados hermanos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo número 8, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a quién? Verán a Dios. Son los del limpio corazón los que tienen una visión de nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo triste? La pureza está muy lejos de la gran mayoría de los cristianos. No están practicando la limpieza de sus corazones. Y nunca, nunca debe de ser así. Hay más mundanalidad, hay más pecado en el cristiano común y corriente que pureza y santidad, que piadosidad. Y eso es triste. No debería ser así. Deberíamos de caminar en santidad y justicia. Debemos ser cristianos de carácter santo, hermano. Y se va a reflejar cuando estamos con el Señor. La gloria y la gracia de Jesucristo se va a ver a través de nuestras vidas. Cuando andamos en pureza, en rectitud, en integridad, en honestidad, en justicia. Esto es tan importante, mamá, mamá. No sé si ustedes oyeron acerca de una taberna que estaba cerca de una iglesia, imagínense. Y en la taberna y ese club nocturno, donde bebían alcohol y bailaban y había inmoralidad y todo tipo de pecados. Tenían un lodo y el lodo lo tenían bien entrenado. Entraba el cliente y el lodo decía, ¡Cacahuates y cervezas! ¡Cacahuates y cervezas! ¡Cacahuates y cervezas! Pues mire lo que sucedió. Dios quedó harto con esa taberna, con ese club nocturno. Y se quedó. Amén. Pero de milagros se escapó el lodo. ¿Y sabe dónde fue a parar el lodo? Ahí donde la iglesia. Y la iglesia adoptó el lodo. Lo malo es que entraban las personas a la iglesia y el lodo allá en la entrada de la puerta del templo decía, ¡Cacahuates y cervezas! ¡Cacahuates y cervezas! Hasta que se actó el pastor. Y el pastor dijo, ¿sabe? Te voy a dar la pena de Juan. Te voy a matar. Yo no puedo tener mi iglesia que anda diciendo, ¡Cacahuates y cervezas! ¿Y por qué dices cacahuates y cervezas? Y el lodo dice, ¡Si son la misma gente que llevan allá! Pero oye, chistoso va, porque es un chiste obviamente. Pero, ¿sabe qué amamos, amados? Tal vez nos sorprenderíamos de la realidad de las cosas. Quizá por eso, tantos miembros de nuestras iglesias, cuando se predica, ¡ah! ¿Por qué se celebraron en la calle en Rucos, no? La noche anterior. El domingo y la mañana están dormidos durante la predicación, porque andaban en el mundial la noche anterior, haciendo cosas que no debieran que hacer. Pero, ¿sabe lo que muchas veces hacemos en nuestras iglesias? Entonces, hemos sustituido la adoración para actividades. Agasajamos a las personas, pero no estamos ganando algo. No estamos sirviendo al Señor. No estamos viviendo por Él. Nos sentimos fríos y apáticos e indiferentes. ¿Ves? Así que añadimos otra actividad en el Señor. Estamos apagados. Estamos rebeldes en nuestros corazones, en contra de nuestro Dios. Y queremos cambiar las cosas alrededor de nosotros, las cosas materiales, las cosas físicas alrededor de nosotros, pero no queremos que Dios cambie nuestro corazón. Y por eso, nuestras iglesias se mueren. No se imaginan ustedes las iglesias que se cierran. No se imaginan la cantidad de iglesias que, en lugar de ocuparse, de vivir para el Señor y servirle fielmente a través de la iglesia local, andan sembrando la liconia. Sin darse cuenta, son las cizañas en lugar del trigo. Son cabras en lugar de ovejas en nuestras iglesias. Y el diablo se mete y se divide la iglesia. Y uno agarra por un lado, otro agarra por otro lado, se cierra el templo, se vende la actividad con todo el templo. ¿Y quién tuvo la victoria? Satanás. ¿Por qué? Porque no mantuvieron el fuego del Espíritu Santo, bien sentidos y bien. La gente problemática en nuestras iglesias no son los que son llenos del Espíritu Santo. Son los mundanos, los canalotes, los que les encanta pelear. No les gusta amar y perdonar, les gusta pelear. Sin darse cuenta, son instrumentos, literalmente, de Satanás. Pero Dios dice, en Levítico 6.13, el fuego arderá ¿cuándo? Continuamente. ¿Cuándo se apagará? No se apagará. Ese es el mandato de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, hermano Joel, para que mi fuego esté encendido todos los días para el Señor y para su gloria? Haz lo correcto. Camine con Dios. Dios, sé puro y limpio. No practiques el pecado. Límpiate constantemente. Santifícate en el Espíritu y en la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, este libro te va a santificar por fuera y el Espíritu Santo te va a santificar por dentro. Él va a aplicar la verdad de este libro a tu vida mientras estás en comunión con Él. Mientras permites que Él obre tu vida. Él va a ser la limpieza. Y vas a poder caminar con Dios. Y vas a poder ser bendición a otra persona. Ay, pastor, es que yo soy un pecador, salvo por la gracia de Dios. Hay mucha gente que dice eso. Es que yo soy un pecador. Miren, pero no tienes que acostumbrarte habitualmente a ser un pecador todo el tiempo. No uses esa frase como una excusa para seguir pecando en contra de Dios. Ay, pastor, es que yo soy salvo y yo no puedo perder mi salvación porque yo soy salvo, la salvación que vive eterna. Sí, pero si tienes pecado no confesado en tu vida, entonces sí has perdido algo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Comunión. Cuando hay pecado en nuestra vida, hemos perdido la comunión, hemos cortado la comunión con nuestro Padre Celestial. No es que dejamos de ser hijos, pero ya somos hijos rebeldes, ya somos hijos contumaces, ya somos hijos desobedientes, ya somos una gran bola de pecadores, creyentes, no cristianos, porque un cristiano es un editador de Cristo. Un cristiano está pegado a Cristo. Uno está siguiendo bien de cerca a Cristo cuando uno es un cristiano. Hay montones de creyentes, pero se quedan así en la gran mayoría. No llegan al nivel de ser cristianos seguidores de Jesucristo, que son auténticos discípulos del Señor. El auténtico discípulo del Señor es un cristiano legítimo, el 100%, que ama al Señor Jesucristo con todo su ser, con todas sus fuerzas, que le sigue de cerca y tiene ese fuego, viene el sentido del Espíritu Santo todos los días. Eso es lo que Dios quiere que todos nosotros seamos. Aquí te llenas de mucha libertad, pero ¿sabes qué? Depende de ti si vas a usar lo que recibes de la Biblia para que Dios te canso a mí. ¿Sabías eso? Es importantísimo entender que para qué no es cuando tú conoces, es cuando tú creces. Y cuando esto se aplica a tu vida y a tu diario vivir, vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de ese fuego sobre el altar de tu alma, y Dios va a impactar las vidas de otras personas a través de tu diario vivir. Yo te pregunto de esta mañana, ¿eres un cachimble? ¿O eres un cristiano de fuego sepí? ¿Eres un silbador? Ese puestecito al fin o técnico, ya estuvo. Y es que hay montones de cristianos que parecen ruedas de Chicago, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O Santamonte para dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Santamonte de iglesia, lo llamo de la iglesia. Hermanos, aquí Dios está edificando en sus vidas carácter espiritual en este seminario. Debería estar muy agradecido con Dios por eso. ¿Cuánto Dios te ha dado de su palabra? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado de su palabra? ¿Se te escapa? ¿Sabe lo que? ¿Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado de su palabra? Lo que no hacemos. El verdadero aprendizaje viene por medio de la práctica, la experiencia, el vivir lo que Dios te está enseñando. Y no lo vas a hacer si no eres lleno de la iglesia. Si no tienes ese fuego bien prendido de su poder en tu vida todos los días, no seas, por favor, un cachisme. Un silbador que solo quema por ratito, una vez al mes, una vez cada dos, tres meses. No. Que sea todos los días, hermano. Sea auténtico, sea real para el Señor. Todos los días. No vives canalmente, no vives mundanamente, no vives en el pecado. No permites que el diablo tenga la victoria en tu vida. No den más lugar a él en tu vida. Dios quiere que seamos nosotros canchimpliños o silbadores permanentes de todos los días, echando fuego para él todos los días, ardiendo en su fuego todos los días, alumbrando su gloria y su gracia todos los días. El gran famoso evangelista llamado J. Wilbur Chapman contaba esta historia. Él dijo que en cierta iglesia había un grupo de hermanos adultos reunidos que se reunían una vez por semana. Y estos hermanos decían, ¿por qué es que nuestro grupo de hombres no crece? No entendemos esto. Nosotros nos reunimos, hacemos nuestro culto de oración para unir. Pero miren, la iglesia estaba así. Y el pastor dijo, hermanos, la razón por la cual nosotros no vemos crecimiento en nuestra iglesia es porque no tenemos crecimiento espiritual en nuestra vida. y la razón por la cual no tenemos crecimiento espiritual en nuestras vidas es porque no tenemos el fuego de la iglesia del Espíritu Santo. Cuando de repente, después de que tenían de orar, el pastor dio a todos los hermanos del grupito ahí, menos uno. Bueno, se despidió, todos se fueron y el pastor se preguntó, ¿dónde se habrá ido el de la iglesia? Yo, yo creo que hubiera percatado, se hubiera salido del templo. Así que empezó él a inspeccionar todos los salones del templo. Los salones de las clases, el salón del coro, hasta se fue y se metió en esa iglesia de Estados Unidos, porque casi toda la iglesia tiene sótano, en el norte de Estados Unidos, entonces se metió en los salones del sótano y fue a parar en un salón, casi al final del sótano. Y en ese sótano encontró uno de los hermanos y estaba arroviado y el hermano estaba orando. Y él decía, Señor, yo quiero tu bendición, dame tu bendición, por favor, quiero esa llenura del fuego del Espíritu Santo en mi vida. Y él no se había dado cuenta que el pastor entró al salón. Cuando de repente se puso sobre sus pies y levantó sus brazos en alto y dijo, gracias Dios por darme este fuego de tu poder. Gracias Espíritu Santo. Se volvió y cuando el pastor lo vio, el mismo hombre se había mudado en otro hombre, hasta su apariencia se miraba diferente. Tenía una gran sonrisa, ya no se miraba triste, ni frustrado, ni deprimido. Tenía una radiante sonrisa de Mejía, Mejía, se la miraban todos los viernes. Estaba bien contento, bien feliz. Mi hermano, sólo ese hombre en menos de tres semanas Dios lo usó para guiar 60 hombres a los que les hizo. Sólo él impactó y revolucionó completamente la iglesia porque todos esos 60 hombres fueron llevados a la casa de Dios y se añadieron como miembros de esa iglesia después de ser santo. Sólo un hombre. Imagínate las personas que Dios pudiera impactar por su gracia a través de tu vida si el fuego del Espíritu Santo de Dios quema en ti como de rey. Tiene que limpiar, tiene que limpiar. Vamos a ver. Padre, gracias que damos en esta mañana por el proleto de poder ministrar sobre este tema tan importante que es la llenura del Espíritu Santo. toque nuestro corazón de Señor que podamos convencernos que esto es lo que tú quieres hacer en y a través de nuestras vidas. Danos Señor la firme convicción que necesitamos la limpieza todos los días. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Dice nombrar nuestros pecados a ti específicamente. Nombrandolos uno por uno a ti en los secretos de nuestro corazón porque tú eres conviciente, tú todos lo sabes y tú eres hombre presente y tú estás aquí y gracias porque eres hombre impotente y has hablado en nuestros corazones ha redarruido nuestras conciencias nos has llamado la atención como Padre mío y las cosas no deben quedarse igual. Tú quieres bendecir nuestras vidas y tú quieres ser de bendición en y a través de nuestras vidas para otras personas. No vamos a ministrar con fidelidad lo que tú nos has mandado hacer. De tu palabra con pecado en nuestras vidas límpianos oh Padre santificanos en tu espíritu y tu verdad y levántanos Señor con nuevo vigor con nuevo poder con nuevas ganas de servirte lo mejor que podamos. No darte a ti los desperdicios de las sombras no darte a ti lo que no consideramos importante sino darte a ti lo mejor de lo que nosotros somos de nuestros pensamientos que nos vamos y las sombras no darte a ti lo que nos no darte a ti y lo que nos vamos a ti y el Gracias.